Música Venimos con una de las orquestas en nuestro colegio que dirige mi colega Álvaro Tapia Venimos a hacer un poco de piezas instrumentales latinoamericanas Bueno, ahora estamos en el encuentro de directores solamente que consiste en poder planificar y organizar el encuentro de los jóvenes que va a ser en el mes de octubre acá Entonces hemos estado reunidos desde ayer, hoy día y también parte de mañana, sábado para poder planificar toda la estructura de lo que significa hacer un encuentro ya que vienen jóvenes, alrededor de 250 jóvenes de distintos puntos de la Patagonia de Argentina y nosotros desde parte de Chile Así que planificando todos los detalles, dónde se van a hospedar las orquestas organizaciones de, digamos, de la estructura del encuentro que consiste también en armar repertorio juntos Así que estamos viendo todos esos temas técnicos también ¿Cuánto tiempo tienen ya de formación? Comenzamos en el 2004 en Osorno Actualmente tenemos cuatro orquestas en la cual mi colega dirige la orquesta intermedia que es la que viene acá al encuentro en octubre Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de venir en el 2010 ya a un encuentro aquí en San Martín de los Andes con la orquesta Musicantes y con la orquesta de la Escuela de Música Santa Cecilia de Osorno que fue nuestra primera experiencia, digamos, como orquesta porque nosotros habíamos empezado en el 2008 y ese encuentro realmente fue una importante actividad que pudimos realizar aquí con la gente de San Martín de los Andes ya que nos sirvió de, digamos, de motivación para encarar, digamos, después de otra manera más productiva, si se quiere, el trabajo de la orquesta O sea, fue el primer viaje que tuvimos de la orquesta y el primer viaje largo, ¿no? porque estamos hablando de 2.200 kilómetros hasta Río Turbio Encuentros que son enriquecedores, ¿no? Tanto para los chicos como para los directores Sí, por supuesto Todo este tipo de encuentros que se realicen siempre suman, digamos, un montón de experiencias que con el tiempo, digamos, se van haciendo se van enraizando en los chicos que van compartiendo con pares, digamos que se encuentran con la posibilidad de ver chicos que tocan los mismos instrumentos que ellos el mismo estilo musical, quizás, música latinoamericana y argentina y por supuesto, nosotros también aprendemos muchísimo de todos los grandes profesores, directores que de las otras orquestas, de los chicos también digamos que es un intercambio de aprendizajes permanente y bueno, y está buenísimo que por ahí las autoridades locales, provinciales puedan tener la visión, ¿no? de apoyar todo este tipo de eventos porque realmente suma en la parte de la cultura musical, digamos realmente cosas muy importantes a las comunidades en las cuales se realizan los encuentros, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la orquesta? La nuestra ya cumplió 8 años este año cumplimos 8 años empezamos en el 2008 y bueno, tenemos alrededor de 90 chicos allí en Río Turbio y bueno, también con una variada gama de instrumentos y básicamente tocando música argentina y latinoamericana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.